Ya, eh, mola, ¿a poco sigues grabando? Hacen pasarme las rueditas, para la sin esterio Esto es proceso ¿Sigues grabando, güey? Pensé que ya te habías retirado Dice mucho que no hacías rimas A ver, güey, a ver si es cierto, a ver, tíralas, güey, a ver cómo andas Dice, sigo llenando la libreta que me regalaste Haciendo rimas aunque estas estén pal traste Sigo encerrándome en la habitación Sacando versos esperando que llegue la inspiración Aunque no siempre estoy solo Fernando, fuera, por favor, déjame concentro un momento Y hace sus pantomimas delante del micro Aunque lo admito, que me divierto La instrumental sonando, yo escribiendo La rima no sale loco, me estoy volviendo Escribo aquí, escribo allá, no está resultando Mi mente y mi mano no están cooperando Me encanta la sensación cuando ya lo estoy grabando Y me lamento, me doy topes al masterizarlo No tengo dinero para en un estudio Andar grabando ni el talento para que uno Me ande fichando Aunque solo es cuestión de tiempo, creo Tengo que pulir la piedra donde un diamante veo Y si le meto reggae suena fatal No tengo ni estilo ni verso, pero le doy, me da igual Ya no me importa lo que digan los demás Solo es el comienzo, los hits ya vendrán Llegarán, o eso espero, eso espero En verdad, que mis ritmos y letras se encuentren en su lugar Rimas por aquí, rimas por allá Rimo para ti, rimo para mí Y alto, todo tiene un proceso y un sueño persigo Te presento mi refugio, rap, por esto vivo Rimas por aquí, rimas por allá Rimo para ti, rimo para mí Y alto, todo tiene un proceso y un sueño persigo Resultó que el papel es mi mejor amigo Por ahí de cinco años y mi rica no mejora Pero en verdad que lo hago de cora Sé que mi ritmo no te llega, lo sé, es atroz Forzando el pulmón, gastándome la voz Y no sale nada, lo siento, rima fracasada Pero lo amo y no lo dejo por nada Soy el tipo de la vida aburrida Que no toma ni fuma, rara es mi salida Mi única adicción es la música Lo único bueno de mi vida es ella, él y mi familia De mis grupos ninguno ha funcionado Y yo queriendo ser el rapper que estuviera sonando No sé qué me detiene, tal vez sea que sigo estudiando Solo es mi dedicación para que a otros culpando Recordando los versos que no serán canción Cuantas letras perdidas por la decepción De esas instrumentales que parecían lo mejor De proyectos perdidos tanto como el amor Díganme que yo no fui el precursor De los primeros que humillaron A poco raperos esos son Solo bla 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 van Aunque Mola y Isaac en serio lo tomaban Y cuantos no se despertaron Dijeron ser raperos Y ahora ni sus luces falsos se volvieron Solo por moda Lo hicieron Rimas por aquí, rimas por allá Rimo para ti, rimo para mí Y al todo tiene un proceso y un sueño persigo Te presento mi refugio, rap, por esto vivo Rimas por aquí, rimas por allá Rimo para ti, rimo para mí Y al todo tiene un proceso y un sueño persigo Resultó que el papel es mi mejor amigo Son altas y bajas como en todo También caí en el lodo Pero me levanté Cuantas veces de mis textos no me decepcioné Cuantas horas le dediqué Hasta me desvelé Y no salían las frases Mi mano se arriesgaba Mi lápiz, el kamikaze El corazón soltaba todo No tenía un orden La mente intentando darle ritmo al desorden Y yo al borde Empiezo como todos O eso creo Libretas llenas Pero de versos feos Que esperabas de un puberto Aprendiendo de la vida Son los cimientos Y más fuertes cada día A cuantos no he ayudado Diseño regalado Consejos les he dado Hasta flyer patrocinado Pero, shh, calla Ya no me han recordado Les mencioné el precio Y salieron asustados En verdad que esto es una pasión incomparable Sigo escribiendo a tantas horas de la noche Improvisando como un loco en la calle Jugando con el cabello Cuando la rima no sale Haciendo pantomimas frente al espejo Escuchando las mismas críticas del rap Ah, pero que no sea un tema en inglés Porque, uff, que temas Es lo mismo pero tú no los entiendes, ¿verdad? No va a pasar Rimas por aquí Rimas por allá Rimas por hacia Rimas por hacia Rimas por hacia Rimas por hacia Rimas para설 Scho para ti Rimo para hacer Rimo para ti Rimos por hacia Rimas por allá Rimos para Israel Rimos para allá Dixo para raci Todo tiene un proceso y un primo realizado Resulto que el papel es por ahí mejor amigo Gracias por ver el video